Testimonio. Hola, te explico. Esta persona nos envió un testimonio que ya leímos en la semana anterior. Nos sigue diciendo algo más. Una conocida del curso Zen, nos conocimos allí y quedamos para hablar cuando estuviéramos en Granada, pues vivíamos cerca, es en España. Hace unos pocos días, de repente, me vino su recuerdo a la memoria a pesar que ya hace más de un año y la llamé. Y ella estaba en meditaciones y esas cosas que yo ya quiero olvidar, pero me dijo que las entidades negativas tiraban de ella como nunca. Yo intenté explicarle por teléfono, pero me di cuenta que era imposible. Primero, porque solo hablaba ella y segundo, porque de repente me entró un dolor de cabeza tremendo, seguido de un malestar general con ganas hasta de vomitar, por lo que corté el teléfono enseguida y me puse a rezar y a encontrarme mejor, es decir, a orar. Quedé en llamarla al día siguiente. Me encomendé a Jesús y la llamé. Y ella me dio largas, pero al final accedió a quedar conmigo. Intenté explicarle. Le enseñé tu web para que viera información, pero no había manera. Por lo visto, lleva desde los ocho años metida en eso. Tiene un montón de títulos. Me contó unas cosas increíbles, pero una de las cosas que me contó la quería compartir contigo. Tenía un tío jesuita que le enseñaba cosas. Y atención a lo que ahora vais a ver. Lo que te quería relatar es que a unos tres meses de fallecer su marido, la llama una amiga de Almería. Creo que me dijo que esta amiga no conocía a su marido. Esta amiga la llama porque conocía un hombre interesantísimo que quiere conocerla y que está deseando de quedar con ella. Total, que se vienen a Granada y cuando se presenta en casa de ella, ella ve que es su marido y se cae desmayada. Dice que ella por los ojos se dio cuenta que no era su marido y que hizo un sortilegio para que se fuera a este individuo. Por lo visto, iba hasta con la misma ropa con la que lo enterraron. Solo quería comentártelo por los escritos de Elena White, que dice que los demonios aparecerán como familiares difuntos. Yo me quedé de piedra y ella me dejó un libro de poesía que ha escrito por canalizaciones de los seres de luz que, dice, le dan la mano. Total, no me dejaba hablar ni tampoco explicarle nada. Y como dice Elena White, no entré en discusión. Ojalá pudiera haber hecho más. Que Dios me perdone si no ha sido así. Ya habéis visto qué experiencias. Qué experiencias. Ponerse en lugares que son muy, muy bonitos, muy atrayentes. Mira que canalizamos de aquí, canalizamos de allá. Mira que con esto cogemos una espiritualidad, que ya estamos como flotando en el aire. Que con esto, no, estas cosas no pasan, son conciencia y no sé qué. Y todas estas artimañas de Satanás hacen que las manifestaciones de demonios se puedan producir. Ya veis si es necesario estar afianzados en la palabra de Dios. Porque adentrarse en estas cosas que parecen, no, son cosas inocentes, que solo es cosa buena, te llevan a abrir la puerta al diablo hasta la mismísima, vamos, donde queráis. Es tremendo, es tremendo. Ya habéis visto que este señor vio las citas del Enaguay, que decía que habría apariciones de difuntos al fin de los tiempos, de seres queridos. Y que además, cuidado, esto no va a pasar solo en personas que están puestas en estos ambientes espiritistas, sin saberlo, pero es ambiente de Satanás. Sino que terminará pasando entre el pueblo de Dios mismo, entre el pueblo adventista, cuando van a suceder cosas que harán tambalear la fe de los mismísimos elegidos por Dios. Satanás no va a parar. Sabe que le queda poco tiempo, mucho mejor que nosotros. Y lo va a aprovechar. Y ahora preparémonos porque estas cosas irán a más. Y quien aún quiera poner excusas, creyendo que haciendo estas cositas o estas sanaciones o esas cosas no tienen nada que ver con esto y lo demás son tonterías, que vemos demonios por todos lados, allá ellos, avisados están. Pero que tengan presente que cuanto más se adentren las cosas de Satanás, más difícil les va a resultar salirse de ellas y pasarse al terreno de Dios. Y os lo digo por experiencias que he tenido con personas que han entrado en este mundo y después, vayas situaciones, vayas situaciones se suelen encontrar.